Hola, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto el poder volver a estar con ustedes aquí en esta palabra viva, en esta palabra que el Señor nos trae día a día. Así que un gusto, hermanos, poder compartir con ustedes. Saludamos también a nuestro querido hermano Wilson, que hoy nos va a acompañar. Hoy va a ser ese instrumento que nos va a traer la palabra del Señor. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Dios te bendiga. Un saludo fraterno de paz y bien para vos y también un saludo fraterno para ustedes, hermanos, que nos ven, que nos escuchan, que sintonizan siempre su Yapa Medios y en particular este espacio de palabra viva. Hoy estaremos compartiendo un tema más de esta serie que hemos venido tocando. Así que, bienvenidos. Acompáñenos hasta el final. Así es, Wilson. Interesante este tema que vamos a ver hoy. Hemos venido tratando este tema muy, muy interesante porque lo debemos de conocer, ¿verdad? Hablábamos de los demonios, cuáles son, su jerarquía, ¿verdad? Parte introductoria. Y hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante que ya lo vamos a tocar con Wilson, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Así que, tranquilos, hermanos, no se vayan a poner impacientes. Ya lo vamos a ver ese interesante tema. Yo le invito a que, ¿verdad? Pueda también formar parte de este equipo de evangelización y podamos, pues, llegar a muchas más personas. Así que, lo único que tiene que hacer usted es compartir esta publicación en la red social donde usted lo esté viendo, ¿verdad? También, pues, les invito a que, para poder atender a esta palabra viva de nuestro Señor Jesús, pues, nos pongamos en una actitud de oración. Un pequeño momento. Vamos a tratar de inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos para poder pedir esa presencia del Señor. Señor Jesús, queremos pedirte que en este momento, Padre Celestial, que estamos aquí, en esta palabra tuya, Señor, en esta palabra viva, que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda derramar sobre cada uno de nosotros, Padre, para que podamos tener nuestro corazón y nuestra mente abierta a tu mensaje, a tu palabra, Señor Jesús. Toma a nuestro hermano Wilson, para que él, para que él, para que ese mensaje pueda servir a través de él, que nosotros lo damos tal cual tú lo deseas, Señor Jesús. Padre Celestial, tómanos, toma nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, llávenos, Señor Jesús, para que esa semilla pueda crecer y florecer en cada uno de nosotros. Todo esto te lo deseas, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Listo, hermano Wilson, para ese mensaje. Adelante. Gracias, hermano. Bien, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos y hermanas, nuevamente a este espacio de palabra viva. Como decíamos al inicio, estamos viendo una serie interesante sobre el maligno y su influencia sobre la iglesia, básicamente. El demonio no tiene poder sobre Dios, recordemos que fue vencido por Jesucristo en la Cruz del Calvario, pero ahora su influencia la hace sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, sobre las hijas de Dios, sobre todos aquellos que por el bautismo formamos el cuerpo de Cristo. Con este tema del maligno y de su influencia en la humanidad, particularmente en la iglesia, como ya mencionábamos, pueden pasar dos cosas o dos extremos. Un grupo de hermanos que les espante el tema del demonio y que no lo quieran ni encontrar ni leer en la Biblia. Cuando, por ejemplo, en una situación Jesús expulsa a un demonio, pues se salta en ese episodio porque todo lo que se diga o huela al demonio les asusta. Entonces, podemos caer en ese extremo de tener mucho miedo, mucho temor, mucho pánico, que nos asuste el solo escuchar el nombre del demonio. Ese es un extremo. Pero podemos caer en el otro extremo de buscar o caer en una situación extrema, donde busquemos más allá de la Biblia o más allá de lo que la tradición de la iglesia, de lo que el magisterio de la iglesia nos enseñe, obsesionados con el tema del mal, con el tema del maligno, que nos lleve a buscar más allá de lo que la iglesia enseña o más allá de lo que la Biblia nos puede enseñar y caer en libros o literatura pagana incluso. De hecho, sabiamente la palabra de Dios solo nos da lo necesario para conocer, porque a quien debemos conocer y profundizar en él es en Jesucristo, porque el que está con Jesucristo y está cerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, no tiene por qué tener miedo. Entonces, no hay que ni obsesionarse, caer en un primer extremo, ni tampoco caer en el otro, que es en el miedo o en el pánico. El que está con Jesucristo no tiene por qué tener ningún tipo de miedo. Hoy estaremos tocando este tema que lleva por nombre, nombres de los demonios. Ciertamente son muchos los demonios, son miles los demonios, pero solo estaremos tocando algunos que de repente los nombres los hemos escuchado por ahí y nos son familiares o aquellos nombres que de repente podemos encontrarlos en la Biblia, los podemos encontrar en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estos nombres que de repente los podemos encontrar en la Biblia más comúnmente y aquellos que de repente no son más familiares porque los hemos escuchado, son los que vamos a tocar en esta palabra viva del día de hoy. Y para comenzar, vamos a citar la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis. Si usted tiene su Biblia cerca, sería bueno que nos acompañara en esta lectura. Apocalipsis, el capítulo 12, versículo del 7 al 9. En una visión que tiene el apóstol Juan, nos va a narrar esa batalla que él contempla, que él visualiza en donde Miguel, encabezando a los ángeles de Dios, lucha contra el mal, lucha contra Satanás personificado en la serpiente y también junto con los ángeles caídos que pelean junto con Satanás. Nos dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, como ya citábamos, en el capítulo 12, versículo del 7 al 9. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Palabra de Dios. Una batalla contempla el apóstol Juan en la palabra de Dios. Y esta batalla que contempla el apóstol Juan no es, queridos hermanos, una batalla con armas materiales. Ciertamente, cuando nosotros escuchamos la palabra guerra o la palabra batalla, se nos vienen a la cabeza, por ejemplo, batallas épicas de películas o batallas de la Edad Media, por ejemplo, donde luchaban o peleaban con espadas, con lanzas y con escudos. Pero en la Biblia, cuando nosotros leemos este texto hermoso, y hermoso porque es Dios junto con sus ángeles quien vence, no es con armas de sables, de lanza, de espada, de flechas con las que se pelea. Es una guerra de argumentos, es una guerra de convencimientos. Los ángeles de Dios, encabezados por Miguel, están convenciendo a los ángeles del mal que han renegado, que han desobedecido para que se vuelvan a Dios. Y los ángeles del mal están igualmente, a base de convencimiento, de raciocinio, tratando de convencer a los ángeles buenos, ángeles de Dios, para que se vengan con ellos. En eso consiste este texto que nos dice esta gran batalla. Nos dicen los estudiosos, los biblistas, sobre todo los exorcistas, que hubieron bajas o caídas, este lenguaje que se utiliza mucho en los ejércitos, hubieron bajas tanto de los ángeles buenos como de los ángeles malos. ¿Y qué significa que hubieron bajas o que hubieron bajas de los dos bandos? Quiere decir que tanto de los ángeles malos se pasaron al grupo de los ángeles buenos y de los ángeles buenos hubo muchos ángeles que fueron convencidos por los ángeles malos y se pasaron a los ángeles malos, al grupo encabezado por Satanás o la antigua serpiente. Y luego, una vez que sostuvieron esa posición de negarse a Dios, de alejarse de Dios, de querer una libertad sin Dios, pues fueron echados fuera de la presencia de Dios y caídos a lo más profundo de la tierra. Palabra de Dios, queridos hermanos. Vamos a tocar entonces algunos de esos nombres que la Biblia nos... o que de repente los hemos escuchado de manera, de repente, general. El primer nombre que vamos a tocar es el nombre de Satanás y ya lo tocaba el texto bíblico del Apocalipsis. Este nombre es interesante. Es, de hecho, Satán o Satanás, que es lo mismo, no son dos ángeles caídos diferentes. Es el mismo ángel, Satán o Satanás, sino que se le llama Satán como a manera de abreviatura o de reducir este nombre. Pero Satán o Satanás es el mismo espíritu. Satán es el más poderoso e inteligente y bello de los demonios que se rebelaron contra Dios. El más poderoso y el más inteligente. De hecho, se le llama Satán tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la raíz de esta palabra, y aquí es donde viene algo interesante, significa atacar, significa acusar, significa adversario, significa resistir. De ahí que el nombre de Satán o Satanás quiere decir el que ataca, el que es adversario, el que se resiste ante Dios, el que se resiste a la presencia de Dios y el que acusa a los hijos de Dios. Satán entonces significa el adversario, el acusador, el opositor. ¿A qué se opone? A Dios. ¿A quiénes acusa? A nosotros, a los bautizados, a la iglesia, a aquellos que queremos seguir a Dios, pero que de repente tenemos un momento de caída y ahí es cuando Satán nos acusa. Pero la Biblia nos dice que tenemos un defensor, el Espíritu Santo, el Padre y todo el que sirve de aburrido ante Dios por nosotros. Segundo nombre. El segundo nombre es un nombre genérico. La palabra o el nombre de diablo es como se le llama a este espíritu del mal tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Diablo viene del verbo griego diabolos o diábalo, que quiere decir acusar, el que acusa. La gente muchas veces usa la palabra diablo como nombre sinónimo del demonio, pero la Biblia no. La Biblia siempre usa la palabra diablo en singular, refiriéndose básicamente al más poderoso de estos ángeles caídos, a Satán. Pero debemos resaltar que la palabra diablo es un nombre genérico que se le aplica a varios espíritus caídos o varios demonios. La Sagrada Escritura también le llama acusador, enemigo, tentador, maligno, el asesino desde el principio, el padre de toda mentira, lo llamo Jesús muchas veces, el príncipe de este mundo y la serpiente. Tercer nombre que encontramos nosotros o podemos encontrar en la Biblia es el nombre de Belzebú. Usted, si es lector de la Biblia, puede recordar que muchas veces a Jesús lo acusaron de expulsar los demonios con el poder de Belzebú. Y este demonio, pues, es un demonio que tiene precisamente este nombre, el nombre de Belzebú. Usualmente usado este nombre como sinónimo de diablo, pero debemos entender que es diferente. Belzebú es un nombre propio de uno de estos ángeles caídos. En el Nuevo Testamento siempre es usado y quiere decir el nombre de Belzebú, sobre todo en el Antiguo Testamento, el Señor de las Moscas, sobre todo en el Segundo Libro de los Reyes, el capítulo 2, versículos, perdón, el capítulo 1, versículo 2, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Nombre que quiere decir el Señor de las Moscas. En otras palabras, el Señor de lo impuro, el Señor de la contaminación. En otras palabras también, todo lo que es impuro, todo lo que es impúdico, todo lo que es ajeno a lo limpio, a lo puro, tiene que ver con este demonio o con este espíritu del mal. El otro nombre que queremos compartir en este espacio es el nombre de demonio. Un nombre que, como el de diablo, es un nombre genérico. ¿Qué quiere decir esto de genérico? Que se le puede decir demonio a cualquier espíritu o a cualquier ángel caído. Es un nombre por eso genérico. Pero es importante resaltarlo porque se encuentra en la Biblia y es muy popular o muy común para nosotros. Del griego daimon, esta palabra o nombre demonio, que significa genio. Y de hecho es un nombre muy apropiado porque el demonio o Satán o cualquiera de los ángeles es alguien muy inteligente, muy ingenioso, muy creativo. De hecho, los ángeles más poderosos son aquellos que son los más inteligentes, según muchos exorcistas. Aquellos ángeles que tienen poca inteligencia son aquellos que tienen poco poder. Pero aquellos ángeles caídos que tienen mucha inteligencia son aquellos que son más poderosos. Demonio, entonces, quiere decir de la palabra daimon, genio o pequeño dios. En el Nuevo Testamento siempre es usado como término para designar a cualquier espíritu maligno o cualquier espíritu del mal. El siguiente nombre que nosotros encontramos en la Biblia o que el significado lo podemos encontrar en la Biblia, porque este nombre tiene algo particular. El nombre como tal no está en la Biblia, pero sí está su significado. El nombre es el de Lucifer. Es un nombre que no está en la Biblia, como ya decíamos, pero que significa la estrella grande o la estrella de la mañana. En el libro del Apocalipsis podemos encontrar este nombre, Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. Una gran estrella caída, nos dice el relato de este texto del Apocalipsis, el capítulo 8. El nombre que le puso Dios indica la belleza de este ángel, una estrella, una estrella llena de luz, una estrella grande, pero una estrella que se vio caída también. Su nombre nos recuerda la pena que tuvo este ángel caído, que al ser tan bello cayera del cielo. El nombre también nos puede dar a conocer la naturaleza que tenía este ángel, ya que el nombre también puede significar el portador de la luz, el que porta la luz. Mire qué privilegio tan grande tenía este ángel, la cercanía que tenía de Dios, a tal punto de que portaba o transportaba o llevaba la misma luz de Dios. Pero prefirió estar alejado de Dios que estar tan cerca de Dios. Mire qué bonita reflexión podemos sacar de aquí. Nosotros podemos estar muy cerca de Dios, nosotros podemos sentirnos incluso muy cerca de Dios, pero así como podemos estar muy cerca de Dios, un momento de debilidad, de rebeldía, un momento de pecado nos puede hacer alejarnos totalmente de la gracia de Dios. Y algo que incluso ya ha pasado con laicos, con religiosos e incluso con muchos clérigos. Entonces hay que tener mucho cuidado. El nombre de este ángel, ya decíamos, significa el que porta la luz. Lucifer es alguien distinto a Satanás. Hemos mencionado, queridos hermanos, cinco nombres de demonios que podemos encontrar en la Biblia. De los cinco, los más genéricos o los más generales, que aunque se puede mencionar a cualquier espíritu del mal, ya lo decíamos, es el nombre de diablo o de demonio. Pero los otros tres sí son nombres muy propios, como el de Satán o Satanás, el nombre de Beelzebú y el nombre de Lucifer. Como dato curioso, podemos mencionar que de estos cinco demonios que hemos mencionado, de acuerdo al padre que es exorcista, el padre José Antonio Fortea, él nos dice que los tres más poderosos y en su orden son los siguientes. Satán o Satanás, como número uno. El segundo es Lucifer y el tercero es Beelzebú. Estos, en su orden, son los demonios o los espíritus caídos más poderosos. Y ya decíamos que cuando decimos más poderosos, quiere decir los más inteligentes que todos. Y aquellos que tienen a su cargo una cierta cantidad de espíritus del mal que también les obedecen. Queridos hermanos, vamos a cerrar este espacio mencionando lo que decíamos al inicio. No caer en ninguno de los dos extremos. En el extremo de obsesionarnos con este tema del mal, e incluso buscar bibliografía ajena al magisterio de la iglesia, o caer en el otro extremo de espantarnos con el nombre del demonio. El demonio de Satanás, la antigua serpiente, está vencida y Jesús la venció en la cruz del Calvario. Tiene ciertamente cierta libertad para acusar a los hijos de Dios, pero no tiene más poder que aquel que el Señor ya le ha concedido. Entonces no hay por qué tener miedo. Y cito para cerrar en este momento al padre exorcista, el padre Carlos Spah, o como se le conoce también el padre Carlos de Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de María, que él dice que Satanás puede tener tres poderes en uno solo. Aquel que el Señor le dio o le concede, número uno. Número dos, aquel que él ya tiene no puede pedir más o no puede esforzarse por más porque no lo tiene. Y aquel que nosotros le damos a él. Entonces tenemos que tener cuidado. Satanás no tiene más poder que aquel que el Señor le concede para hacer daño o para ponernos a prueba. No tiene más poder que aquel que él ya tiene. No puede pedir más o no puede pedir más. No tiene más poder que aquel que nosotros le concedemos. Cuando nosotros le abrimos el espacio de nuestra mente, nuestro corazón ya le estamos dando poder. Cuando nosotros le abrimos el espacio de nuestra casa, de nuestra familia, ya le estamos concediendo poder. Entonces, encomendamos la gracia de Dios, vivamos una vida sacramental en gracia de Dios y siempre alimentándonos con la palabra. San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, nos invita a armarnos de la armadura de Dios. Lo invito a orar. Lo invito a que en este momento nos encomendemos a Dios, que nos dé la fuerza para ser fuertes, para ser valientes, para no tener miedo, para no tener temor, pero tampoco para obsesionarnos con el tema del maligno. A quien debemos conocer es a Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, y los invito a orar precisamente con esa hermosa oración que el Papa Sumo Pontífice León XIII escribió inspirado por Dios encomendando a la Iglesia del mundo entero a la protección de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pase bien, queridos hermanos, y nos encontramos en una próxima Palabra Viva. Hasta luego. Amén. Gu